La violencia de género es un fenómeno social aún vigente en la zona maya, sin embargo, las mujeres que sufren este flagelo pocas veces se atreven a denunciar, por una parte por miedo y otra por vergüenza, pero también porque en ocasiones se encuentra el respaldo de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, sostuvo Marta Q, integrante del colectivo Foranía Seguras. Y sobre todo el miedo que tenemos aquí en José María Morelos de denunciar las violencias y llegamos ahí y nos tratan mal que por qué no denunciamos, porque no hay una cultura de denuncia, pero también tenemos que entender que el mismo sistema ha ocasionado de que no haya esta cultura de denuncia. Expuso, ella misma ha constatado la falta de ética y profesionalismo de los servidores públicos, quienes además son incapaces de comunicarse con mujeres que solo hablan la lengua originaria. La fiscalía es de lo que siempre nos hemos quejado y hemos señalado, el trámite que se tiene que hacer, la re-victimización que se llevan allí las víctimas. Yo me he topado con personal que está en la fiscalía que re-victimiza y ni siquiera es sensible a la cultura, a nuestra cultura maya y a la lengua de nosotros las mujeres. Destacó para combatir la violencia de género es imperativo que las instituciones cumplan a cabalidad las tareas que les corresponde y manden un claro mensaje de este tipo de delitos para que no queden impunes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.